Bien, estimados estudiantes, en este video vamos a desarrollar un ejemplo para hallar el máximo y mínimo absolutos de una función aplicando el método del intervalo cerrado que vimos en el video anterior. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente, calcule los valores máximos y mínimos absolutos de la siguiente función, f de x igual a x al cubo menos 3 x al cuadrado menos 1 y el intervalo en el cual queremos hallar esos máximos y mínimos es menos 1 medio menor o igual a x y menor o igual a 4, es decir, el intervalo cerrado menos 1 medio coma 4. Entonces, debemos aplicar entonces los pasos del método. El primero de ellos, entonces, es hallar los puntos críticos. Entonces, para hallar los puntos críticos lo primero que debemos hacer es derivar la función. Para ello entonces podemos aplicar las reglas que hemos visto en este curso. El primero es, tenemos f de x igual a x a la 3, entonces menos 3x al cuadrado más 1. Para aplicar la derivada, entonces podemos aplicarla a cada uno de los términos como si fuese la regla de la suma. Entonces podemos derivar x a la 3 y luego restarle la derivada de 3x al cuadrado y por último sumarle la derivada de 1 que es una constante. Entonces, si recordamos, el primero de estos términos es una potencia lo que tenemos que hacer es bajar el exponente y restarle 1. En este caso el exponente es 3, entonces bajamos ese 3, va a quedar 3x a la 2, donde le hemos restado un 1. El otro término vemos que es la multiplicación de una constante por una función también x a la 2, lo cual entonces nos queda bajar también el exponente que es 2 y multiplicárselo al 3 que está ahí, que da 3 por 2 es 6, x a la 1. Y por último el 1 que es una constante, recordemos que la derivada es igual a 0. Si sacamos factor común de toda la función, es decir, recordemos que nos queda 3x al cuadrado menos 6x, entonces sacamos factor común que es 3x, lo cual nos queda 3x factor de x menos 2. Entonces debemos hallar ahora, bueno, debemos aplicar el teorema de Fermat ahora, es decir, debemos igualar a 0 y mirar para qué valores de x en ese intervalo, recuerden que el intervalo es menos 1 medio y 4, en ese intervalo donde la derivada se hace igual a 0. Entonces vemos que en el primer factor, que es 3x, se hace igual a 0, se hace 0 cuando x es igual a 0. Y en el otro factor que es x menos 2, la función se hace igual a 0 cuando x es igual a 2. Es decir, que estos dos valores son los números, son los puntos críticos o los números críticos de f, que hacen la derivada igual a 0. Listo, entonces ya hallamos el primer paso que fue en los puntos críticos y ahora pues debemos evaluar la función en sus extremos, es decir, en menos 1 medio y en 4. Entonces, miramos y evaluado en los extremos en menos 1 medio, f de menos 1 medio es 1 octavo y f de 4, que es el otro extremo, es igual a 17. Por último, entonces, debemos comparar lo que hemos hallado, es decir, también evaluar en los puntos críticos la función. Hallamos los puntos críticos igualando la derivada a 0, igualando a 0 y con estos puntos vamos a evaluar también la función, es decir, para 0, que fue el primer número crítico, evaluamos la función, en ese caso es 1 y en 2 es igual a menos 3. Ahora sí, entonces vamos a comparar esos cuatro números y con ello entonces podemos definir cuál es el valor máximo y mínimo absoluto en ese intervalo. Al hacer esto, entonces encontramos que el valor máximo es f de 4, que es igual a 17, es el máximo de esos cuatro valores y el mínimo es cuando tenemos f igual 2, que ese fue uno de los puntos críticos que hallamos. Entonces, si miramos la gráfica, esta es la gráfica de la función, la función es x a la 3 menos 3x al cuadrado más 1. Entonces encontramos que efectivamente cuando x vale 2, la función es mínima en ese punto. Es decir, si trazamos una pendiente, esa pendiente va a tener valor igual 0, totalmente horizontal en este punto y como vemos es el único mínimo que hay en el intervalo de interés. Y si vemos en el punto extremo, que es 4, la función vale 17, que es el valor más grande que podemos hallar también. Entonces, ese fue un ejemplo de aplicación del método del intervalo para hallar valores máximos y mínimos absolutos en un intervalo cerrado. En un próximo video seguiremos desarrollando más ejemplos. Gracias.